Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro episodio más de The Last of Us, el número 12 Continuamos en el sótano, por así decirlo, del hotel, en la parte inundada Y recordad que ahora cuando vayamos, bueno, eso, que nos habíamos caído por el hueco del ascensor y bueno En fin, teníamos que encender esto para poder atravesar la zona Ahí, me la veré directamente, ya no tengo que hacer nada, bueno Entonces ahora mi pregunta es, uff dios mío, uff dios mío, como suena eso Si yo voy directamente a la puerta y paso de todos estos, ¿ocurre algo? Porque si paso de los bichos, no debería haber ningún problema, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no tengo la tarjeta ahora mismo o qué? Que no tengo la tarjeta, sí, tengo la tarjeta, tío, úsala Vale, vámonos Me voy, hasta luego Y paso de gastar munición Lo siento mucho, sé que algunos de vosotros posiblemente estaríais esperando más acción y cosas de esas Pero paso de gastar munición, de gastar vida, de gastar todo Si puedo escapar de ello, eso es lo que os he dicho muchas veces Esto es casi como un survival valor en ese aspecto Obviamente no es un survival valor, ¿por qué no? Porque tienes armas, porque puedes defenderte Pero, ¿para qué malgastar los suministros que tienes? Si puedes escapar de esta forma tan sencilla ¡Ajajaja! Es un poco picaresco ahí Joder, ahora me siento mal, porque Por un lado también quería ponerme yo a prueba y ver si podía enfrentarme a ello Si quería matar al gordaco ese que me mató en el anterior episodio Joder, quiero volver Ahora pienso en plan que quiero volver, ¿no? Joder Y luego lo bien que habría sufrido Así está bien, no te quejes, Gonzalo Es que también me quejo de todo, coño A ver Por aquí Un banco de trabajo, venga A ver, 175 piezas Oh my god, vamos a ponernos Otra funda más Es que cuesta mucho eso Vamos a mejorar la pistola que me comentasteis que era muy recomendable Sobre todo la... Bueno, lo único que podemos, esto y lo otro O sea, tampoco es que podamos hacer mucho más Porque no tenemos piezas de mayor nivel Vale, me quedo con 30 El rifle... El rifle no me llama mucho la atención, la verdad Cadence de fuego, venga Cadence de fuego, listo No me complico mucho en la vida Y de esta manera podemos acceder, ¿veis? A dos pistolas Sin tener que sacar el makuto ahí y esas cosas De hecho se ve de alguna forma A ver si yo ahora tengo esto en la mano Solamente veo abajo O sea, solamente veo que Visualmente solamente se aprecia La de una pistola La de la otra Vaya, vale A ver Ya sé que la puerta esa de la izquierda la podemos abrir Pero me apetece ver si esto también Vale Confiemos en que esta sea La que tiene Coleccionables y esas cosas Oh, está completamente vacía Que también es posible Oh, aquí había Piezas Vale Pues continuemos No voy a mejorar el tablón este que llevamos Porque si me lo mejoro Prefiero que sea una tubería o algo Que aguanta mucho más que un simple tablón Sinceramente ¡Hostia! Susto me has metido, coño Me he metido un susto tremendo Porque de repente veo ahí al bicho Y luego que lo matan A ver Acércate un poquito más Chico No sé si no sé si hay algo más por aquí que sea útil Eh, aquí me está viendo Aquí me está viendo Ah, ha visto el cuerpo Vale, vale Vamos a intentar liársela por aquí En un momentito No, no me ha dejado Le había dado el triángulo nada más acercarse a él Pero no me ha dejado agarrarlo Parece ser que no estaba yo en la posición correcta Bueno Estos dos libres Pues estos dos limpios ya Pues continuemos ¿Esto es por donde hemos venido? Ah, no Esto es otra zona A coger todo lo que haya Comentabais uno de vosotros en los comentarios Que parezco un gitano Y pa yo cojo todo lo que veo Si nadie me ofenderá a nadie, ¿vale? Que luego ya empezamos con las tonterías Pero ya me entendéis Joder Es un comentario que... ¡Uh! ¡Uh! Es un comentario que dijo otra persona Yo no A mí no me hice la culpa ¿Me he liado hostias aquí o qué pasa? Ahí tenemos Una a la derecha Otra a la izquierda Y ya está, ¿en serio? ¿Solamente esos dos? Sí, esperaba un poquito más de... De reto Vale No quiero pensar como las hubiese pasado ¡Uh! ¡Cuidado! Como las hubiese pasado antes Contra el gordaco ese De los infectados Que vimos en el episodio anterior No quiero pensar como las hubiese pasado Que le tiras la bomba No le afecta Le tiras el... Cóctel Molotov Como si nada A ver, este está aquí al lado Vale ¡Opa! Justo se está dando la vuelta El hijo de puta Cuidado Cuidado No Cuidado Putazo No Vale Ahí Esto a mí no me pega Huyo Hombre, que te estampen la boca Contra un sofá Muy duro no es O sea, es simplemente un sofá Tampoco es algo especialmente Duro, pero en fin Vale, no pasa nada Simple fallo técnico de... Infiltración Que ya sabéis que no es lo mío la infiltración Pero bueno Oye A ver, algo que pueda coger Hace mucho que no cogemos notas, eh La verdad Antes me contaban pequeñas historias Pero ahora ya no... Parece que se han cansado Aquí una escalera Vale Y con la escalera me imagino que podré subir a donde Ahí Vale Venga, colócalo Y esperemos que Eli esté bien Que es lo más importante que en el episodio Vaya, por Dios ¡Ah! Por favor Ya, eh Ya Ahora acaba el cuadro también ¡Ah, mi pistola! ¡Mi pistola! Oye, le estoy dando, eh A mí no me jodas Gracias a Eli Si no estaríamos muertos ahora mismo Desde luego Sí, desde luego Estoy mal ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un Eli? Sé que no ha sido fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos que irnos Te sigo Pero es totalmente cierta Si no, ya estaré ya ahí Complicado, eh Complicado para morir Y bueno, ¿tú dónde has salido al final, pues, chiquilla? ¿Cómo me has encontrado? Y esas cosas Que te he dicho que te quedas parada Pero ya veo que Has pasado 33 de lo que te he dicho De quedarte ahí Bueno No, pero suerte que no lo has hecho Suerte que nos ha quedado parada justo donde estábamos Que si no No habría yo el que continuar En fin Sigamos, eh Supongo que será por aquí Me imagino La que también Qué aparente ese jodido Tío ahí ¿Qué son? A todo esto ¿Qué estaba pensando yo ahora? ¿Qué son? ¿Carteristas? ¿No? ¿Cómo se llama ese tipo de? Scavenger Es que en inglés es scavenger ¿Pero cómo es en español eso? ¿Cómo se traduce scavenger ahora mismo? Asaltador Sería el nombre Espera ahí Vale No sé si es el nombre correcto Asaltador Saqueador No sé muy bien qué son Pero bueno Un montón de piezas Genial Ahí trae para acá las piezas Venga Y Cuchillas Bate de béisbol Nuevo Bueno, el que teníamos también estaba nuevo Pero da igual No pasa nada Y Ya está Bueno, espérate Si vamos a curarnos un poquito Y hacemos uno nuevo Con Y luego cogemos también los El alcohol que hay ahí O el trapo No sé qué narices hay Pero seguro que hay algo Además 45 Velocidad de curación Maestro de la daga Vamos a esperar ahora los 75 Para coger el maestro de la daga Será nuestra próxima compra Como quien dice En el tema de las bonificaciones de salud O lo que sea eso Y quizás sea lo más útil Puesto que cuando te coge Un chasqueador cuerpo a cuerpo Chao Es que no hay más Yo no creo que haya más enemigos Me imagino Que esto ya será en plan Piniquitado Que odias A un enemigo o algo Nada de nada Bueno Pues a investigar ¿Qué es esto? Una chapita Oh Dios mío Hacía siglos que no encontró una chapita de estas Colgante de los luciérnaga Y trapitos Joder Macho A ver Eli ya podrías tú investigar un poquito Es decir Que Agradezco Que me haya salvado la vida Pero yo que sé Vas tú investigando por un lado Yo voy investigando por el otro Y hacemos antes Ahorramos tiempo Y lo que tú encuentres Luego me lo das Y lo guardamos Sería más lógico Bueno Un manual Da más cuerpo a cuerpo mejorada La única que tiene que mandar Ah Vale O sea que ahora cuando ponga Los pinchos al arma cuerpo a cuerpo Son dos ataques en lugar de uno Bueno Está bien Podremos matar a dos tíos De un toque solamente Cada uno Lógico Una nota es esto O es trapo Trapo Vaya Mira eso ¿El qué? El Es un Un fondo La gente se hacía fotos delante de él Ya Ya sé lo que es Vale ¿Quieres Quieres decirme algo Eli? No quería desobedecerte antes Estabas tardando mucho Y Pensé Que quizá tenías problemas Y los tenía No importa lo que pensarás Necesito que me escuches Ya lo hago Es solo que Da igual Ay que cruel eres a veces Joel De verdad Te ha salido la vida Te ha salido la vida O sea yo quiero darle ya El dichoso arco a la niña Porque ya os he comentado muchas veces Que yo del tema del arco Más bien Menos uno soy Y mira que me gusta mucho Sería un arma que me encantaría manejar ¿Qué me estás señalando? ¿Qué me estás señalando? ¿Ves algún modo de subir ahí? Ah La de arriba La de arriba Que no sé cuál me está señalando Pero bueno Oye En fin Acaba de spawnear a mi lado Eli o me lo ha parecido No sé ¿Qué tengo que hacer con esto? A ver Cuéntame Empujarlo Mierda Esto pesa más de lo que creía ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? Eli A ver que si sirve Empuja más Perfecto ¿Qué tal así? Genial Vamos Venga ¿Puedes subir o te ayudo? Eli Bueno me imagino que podrás ¿no? Pero es bastante ágil y esas cosas O te vas a quedar ahí abajo O te vas a quedar ahí Ah vale Digo No sé Si esperas que te coja o algo Venga Si vamos por aquí ¿Había algo ahí? Me lo ha parecido Me lo ha parecido Ay Dios mío Bueno Capítulo De no mucha acción También es cierto que me la he saltado yo La acción al principio He sido un poco pícaro ahí No queriendo pelear con ellos Pero es que para salir perdiendo casi Pues 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 Mierda Ven agacha la cabeza Vale Voy a saltar ahí abajo Y voy a abrir camino ¿En serio? Tú aquí ¿Qué idiotez? Habría más posibilidades si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado un fusil antes No es lo mismo una pistola con fusil También te digo ¿Ratas? Con balines Bien El concepto es el mismo Levántalo Vale Ahora apoya bien la culata Porque va a tener mucho más retroceso Que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda La munición ¿Vale? Entendido Muy bien ¿Fase de tiros entonces? ¿Es lo que viene ahora una fase de tiros? ¿O puedo pasar desapercibido? ¿Y para que quede claro Lo de antes? Era O él o yo Bien Dado la gracia De nada Que maja Aunque insisto En que le vendría mejor el arco Si vas a robar Asegúrate De que puedes salirte Con la tuya Entonces me imagino Que tengo que acabar con ellos Bien sea por el sigilo Están todos muertos Joder ¿Cómo? ¿De qué coño hablas? A ver Respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores Un puto turista Los ha matado a todos Lo Mierda ¿Has hablado con el jefe? Sí ¡Pum! ¡No! ¡No! ¿Te parece normal eso? ¿Te parece normal que por un milímetro Te parece normal? Y ellos ni se enteran Ellos dicen Hostia ¿Qué ha pasado ahí? Nada ¿En serio dispersados? Bueno No ha pasado nada Me he cargado un par solo Yo quería cargarme a más Joder Me cago en la leche Bueno He perdido un Es más gracioso porque me lo he tirado sobre mí Les ha dado igual Les ha dado igual Lo oye Uy casi me ve Cuidado Cuidado que casi me ve A ver si tiro esto Ahí Tira ahí Tira ahí Tira para allá Investiga Corre Corre Investiga Eso es Ese es mi chico Ese es mi chico Ahí estamos Me van a ver Me van a ver ¿No? ¿Quién me ha visto? Sí ¿Pero cómo coño? Tenía visión de mí el puto A ver Saca la cabeza Me está empezando a retorcer este Hay un franco hallado ¿O me lo ha parecido? Uf Que también tienen ellos de esas cosas Uf Coño Mira Vale Uno menos Ah Casi le da Madre mía Que velocidad de disparo tiene Eri ¿No? Por favor Vamos a intentar matar a este cuerpo a cuerpo Te voy a arder Tu puta madre va a arder Cojones De un golpe ¿Le he matado? ¿En serio? A ver ¿Qué falta por ahí? ¿Qué falta de vosotros? ¿Dónde estás? Ahí está ¿Cómo me ha esquivado? ¿Cómo me ha esquivado? Bueno, gracias Eli De verdad Me acabas de salvar la vida otra vez Besaos sois los de los Putos Uf Grande Eli Grande O sea, al final va a matar más Eli que yo, eh Cuidado de los cojones Pero ya no lo disparéis, eh Cabronazos Ahí viene uno Con lápiz Con la escopeta Cuidado No me ves Agarrar Eso es Eso es Eso es Vale Ahí estás tú Y vas a morir Si te acercas, mueres No, no te acerques Cuidado Vaya Eso es un poco falso, ¿no? Que lo tenga yo en mis brazos y Uf Uf Eli Eso es Buena Eli Buena, buena, buena Cuantísima gente hay, ¿no? De hecho, según lo que han dicho antes Me he cargado a 76 Observadores Se llaman ellos Claro que sí Observar Uf Dios Cuidado Pa' atrás Uf Me están liando aquí Me están haciendo la trama Cuidado Necesito curarme Necesito curarme Uf Dios Cuidado Vale, 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 vale Con calma Con calma Con calma Vale Lo que pasa es que Ahí Coño, no sé si le estaba dando mal O que pasaba Pero no moría El hijo puta No quiero gastar balas No me gusta nada gastar balas De esta manera Coño Vamos a intentar matar Esa por el lateral Cuerpo a cuerpo Si puede ¿Cómo me has dado? Putazo Vale, cuidado Están aquí Este y este Vale Tú no tienes nada Con que defenderte Cuerpo a cuerpo Ahí Uf Haga el suelo Vale Y solamente queda ese, ¿no? Es que solamente queda uno ahí Bueno Oh, no Hay otro al fondo Me cago A la leche Uf Madre mía Es que estás todo el rato Dándole entregarlo Para que no te peguen ellos Queda uno Para haber aparecido Ver antes No Coño ¿Qué haces aquí? Ven Ven, ven Uh Ahí Perfecto Perfecto Venga Otra Y A tomar por culo Pero Pero ¿De dónde sale la gente Tú? ¿Quién queda? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya está No hay más No, no Pues sí que hay más Sí A ver tú El hijo de perra Del fusil Ahí está Mirad Madre Qué puntería tiene Hijo puta Bueno, 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 bueno Cuidado, cuidado Cuidado Que nos mata Eli, ¿cómo vas? ¿Lo matas? ¿Lo has matado? No, no lo has matado No pasa nada Tampoco es por meterte presión Pero Casi me mata Otro más Otro más Vale Perfecto ¿Ya está o...? What? Ah, sí Porque sí que ha perdido Bajaza, ha dicho Cuando solamente está ella Madre mía, ¿eh? ¿Cómo repartes, Eli? Con el fusil ¿Cómo repartes? ¿Hasta ahora se siente malo, qué? Vale, puta madre ¿Qué tal? Algo más De tu talla Solo para caso extremo Vale ¿Y el arco? ¿No podemos dárselo el arco? Que le pega un poquito más a ella En plan sigiloso y eso No hay posibilidad de dárselo, ¿qué? Voy a darle el arco ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Vale Puedo darte el arco Simplemente respétala No es un... Vale Quiero darte el arco Toma Ven aquí, hija mía Hay una manera de darte el arco No No me deja darle el arco todavía Algunos me comentasteis eso Que era muy recomendable dejárselo a ella Para que lo usase Pero no... No me da la posibilidad todavía Ya veremos cuándo entonces Bueno Algunos os preguntaréis ¿Por qué dejas? O sea, ¿por qué intentas mataros todo cuerpo a cuerpo? Primero porque no me gusta malgastar balas Aunque luego me sobren Es cierto Como ha pasado antes en la zona esa del subterráneo del hotel Había balas de sobra Y empezaban incluso a sobrar Pero... Es que si me... Cuando me enfrento a los infectados Sobre todo si son chasqueadores Si son de los normales Tampoco hay problema Y también siempre intento matarlos cuerpo a cuerpo Pero precisamente por eso Porque cuando hay un chasqueador o algo así O sea, no puedes optar por la opción de ir cuerpo a cuerpo Por lo que tienes que guardarte casi todas las balas para eso O si no Estás bien jodido Bien fuck it Vamos a intentar ponernos esto Vale Uy, igual hubiese estado mejor ponerlo En una... En una granada de esas de clavos Que están bastante bien La última granada no ha matado más que a dos De los cinco que estaban ahí Pero bueno Algo es algo Algo es algo Y según lo que han dicho antes Hemos matado 76 ya No me creo yo que hayamos matado tanta gente 76 no creo que lleve yo matados De los merodeadores estos O sea, como coño Bueno, merodeadores son los infectados De los observadores Como han dicho ellos Ellos se llaman a sí mismos observadores Anda que... Menudo eufemismo Estoy avanzando un poco Investigando Sin rumbo ninguno Vale De munición ¿Cómo vamos? De 15, 18... No, bien Si realmente de munición no vamos mal La escopeta He gastado un poco de la escopeta Pero tampoco es algo excesivo Lo que hemos usado Un poco de todo Vale, esto sí que parece que es como en plan zona Para conseguir cosas, ¿no? Puesto que me ha costado un poco llegar hasta aquí Lo típico Que te cuesta llegar a una zona Pues te ponemos algo para recompensarlo En fin Hay otro comercio Que también tenemos que revisar ahora mismo Por lo que vamos para abajo Por aquí mismo Eso es Espérate Uy, estoy... Ah, ahora iremos Tranquila, Eli Tranquila No me metas prisa, Eli 25 piezas Nada más Y... Y eso Vamos a ver el comercio ese que nos habíamos dejado El de ahí enfrente Bueno, incluso este Callejón Que no sé si es algo Que creo que comunica con el comercio O da la sensación Sí Comunica con el comercio Vale Nada, ¿en serio? Ah, mira, piezas Perfecto Son muchas Son tres únicamente Pero bueno Algo es algo Por algo se empieza Ah, pues ahora sí que continuamos, Eli ¿Para qué subo eso? Para nada Pero da igual A ver Mi pequeña Francotiradora Te podría dar más veces el fusil, eh Y ponerte ahí en plan a disparar desde lejos Porque Es cierto que ahí le cuesta un poquito matar Pero a los que ha matado Madre mía Desde a tomar por culo Se atasca Bueno, sirve También me vale Y esto ¿Por qué me sale? ¿Lo puedo quitar ahora o no? Odio Pero qué fuerza tiene esta niña, ¿no? No sé muy bien para qué he quitado eso de ahí Ah, para subir aquí arriba Vale Pero como me salía la opción Digo, seguro que hay que hacerlo Seguro que hay que hacerlo Alcohol Trapos Tengo tres Y tengo tres ahora mismo Con lo que no me hace falta Lo que sí que tengo que es intentar ahorrar Para hacer alguna Bomba extra Que seguro que nos vienen bastante bien Vale Vamos a poner esto en la esquina Ahí Y ya está Ahí estamos ¿Puedes subir, Eli? Llegas, ¿no? De sobra Eso espero Vale Vamos a ir A ver qué puedo mejorar Tampoco Tiene muchas piezas 75 O sea, no es mucho La verdad, no es mucho Nada de esto Porque nos hace falta herramientas de mayor nivel El arco es que no lo estoy usando Por lo que prefiero Prefiero no mejorarlo Ya se lo daré a Eli Y como Eli Hará lo que quiera con él No lo voy a usar yo Así que no lo voy a mejorar Y podríamos mejorar Capacidad del cargador de esta pistola Estaría bien La velocidad de recarga Esto Y esto Y nos quedan 20 La velocidad de recarga del fusil Vale Como es de un solo disparo Es de hacer rojo Esa manera no nos costará tanto estar disparando ¿Cuánto tenemos de Miren las de estas 50 Necesitamos 75 Vale, 25 más Acácha a ti ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hijos de puta Para eso los matáis Para nada de nada Perfecto Me encanta Y llevan a uno sin piernas Y llevan a uno sin piernas Lo habían puesto delante Es increíble Este juego a veces no escatima en detalles Hombre, eran 3 Pero Salgamos de aquí Vamos a ver Si nos pilla el tío de la camioneta Estamos bien Bien jodidos Porque la camioneta Sí que no podemos hacer nada contra eso Un tío metido ahí En una ametralladora Acorazada O lo que coño sea eso Pues Impone Ah, nosotros Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, Eli Cosas Cosas de Cosas del juego ¿Verdad? Pequeños fallos Que han visto ahí perfectamente a Eli Pero Uh Putazo Bueno, bueno Me cago en Tú ¿Qué pasa a ti? Coño Me cago en la leche Joder Las hostias que me has metido en un segundo Así cuando Me he descuidado Me cago en su vida Joder Que no me dejaba hacer nada Yo Dándole Apretando como un loco el cuadrado Para que respondiese Y no respondía Bueno, es lógico A ver Está bien que en ese aspecto Cuando te peguen Te quedes atontadillo Y no puedes hacer nada Hay que decir Tiene lógica Pero a veces es que No puedes hacer nada Durante demasiado rato Pero aquí hay pinta de que se puede bajar Hay una caída bien alta A ver Rota de ataque final Están huyendo La mayoría de sus fuerzas Se han retirado a Liberty Avenue Atacaremos A media noche Reunice a todos los que puedan luchar Y armadlos Si te puedes mantener en pie Puedes luchar Los que se nieguen a pelear con nosotros Serán eliminados Cualquiera que apoye Cualquiera que apoye al ejército Se convertirá en un ejemplo Esta noche podremos fin a la tiranía Y comenzaremos una nueva vida Por nosotros mismos Había una especie de revolución ahí De los cazadores estos Que hambre me está entrando Por cierto No sé a qué coño viene eso Pero me está dando un hambre Tremendísimo Bueno Pues lo dicho Vamos a dejar este episodio aquí Después de haber matado A estos dos pringadillos Que estaban buscándonos Y nada Espero que os esté gustando Ahora ya vamos viendo un poco Las dotes Armamentísticas Por llamarlo de alguna manera De Eli Que parece que no se le da nada mal Así que bueno Oye Lo dicho Espero que hayáis disfrutado Seis felices Y nos vemos